en la vereda la betunia del municipio de la vega cauca se retuvo a más de 100 personas entre ellos los artistas de la orquesta latin brothers los habitantes de la vereda protestan por la ausencia del fluido eléctrico en su localidad los artistas empezaron a salir a pie pero denunciaron que aún no podían salir sus vehículos y sus instrumentos para amigos nuevamente de aquí desde el cauca cerca la vega hemos hablado con el líder de la comunidad indígena nos ha permitido salir de donde nos tenían básicamente retenidos de las cuatro y media de la mañana pero sin instrumentos y sin el bus y sin nada así como no están viendo ahorita vamos caminando tenemos que caminar más o menos unas dos horas hacia abajo a ver si logramos conseguir algún tipo de ayuda algún tipo de transporte pero afortunadamente estamos bien allá atrás se quedaron más de 250 personas y más de 48 vehículos retenidos entonces no sé el gobierno que pueda hacer por esta gente pero bueno eso lo que puede informar desde este momento que hay un murillo ya estamos caminando con mi orquesta igual que la orquesta y los músicos de latin brothers así que vamos a ver hasta dónde llegamos con este proceso ok muchas gracias y felicidades gracias por el apoyo la oficina de prensa del departamento informó que la secretaria de gobierno doctora maribel perafán gallardo se encontraba en reuniones con representantes de la compañía energética de occidente y el alcalde del municipio de la vega carlos olivés ordoñez paz con el objetivo de abordar la problemática existente con las comunidades de la vereda la betulia quienes protestan en la vía por el servicio ofrecido por la compañía energética de occidente maribel perafán gallardo secretaria de gobierno del cauca afirmó que están dialogando con el objetivo de llegar a un acuerdo tanto con las comunidades como con la compañía energética afirmó también que es importante solucionar y sobre todo llegar a acuerdos que permitan devolver la normalidad en el sector